Te necesito, como un pez necesita el agua, como una niña al dormir, que la abraza su madre. Y eres tú, la que jamás sufren una canción, la que todo soporta, por amor. Y eres tú, la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió. Y verás que jamás en nuestros brazos esperé, y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás. Y eres tú, la que jamás sufren una canción. Te necesito, como un ladrón hago el remedio, que ayuda a una pareja a vivir. Si se siente enferma, y eres tú, la más hermosa creación. Y eres tú, la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió. Y verás que jamás en nuestros brazos estaré, y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás. Y eres tú, la que jamás sufren una canción. Y aunque las reglas del cielo y la tierra quieran experimentar, siempre te voy a ver. La despedimos a Dalila con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Quisiera hasta la próxima, si Dios quiere. Ahí, Daniel Cardoso. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Déjate, pase un momento, y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido. Ni al mañana más, si el don nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse. Más deshicimos las maletas antes de prender el viaje. Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das las fuerzas que se necesitan para no marchar. Tú, me das amor. Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú, tú me das las fuerzas que se necesitan para no marchar. Tú, me das amor. Í. ¡Eja! Música Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni el mañana más encierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de aprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das las fuerzas que se necesitan para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das las fuerzas que se necesitan para no marchar Tú, me das mi amor Música Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño, que te superás En tu vida sin juguete más, me reaccionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos, ya todo terminó Amor te digo adiós, caminos diferentes que debemos seguir Desde el suelo mejor y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay ¿Dónde está el cariño que te superás? En tu vida tu juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar Y por nosotros dos ya todo terminó Amor te digo adiós Caminos diferentes debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Que dolor fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana Ay, qué dolor fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Se fue y se fue Y nunca más volvió ¡Anda! Que dolor fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana Ay, qué dolor fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó De la noche a la mañana Ay, ay, ay ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó de aquel día Que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé que un kit se llevará en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todos tus sentimientos Todos tus sentimientos lo guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste Yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando di la espalda y no les pude decir nada Ayer yo regresé Ayer yo regresé a mi pueblo Y alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde, no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre los ojos Que entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré por ti cuando recuerde que estoy solo Al recordar que vuelves a los brazos de otro hombre Te pregunto si aún esperas algo de mi vida Que en tu memoria vive el amor de aquellos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Que llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mil penas? Un día recibí tu carta Quise leerla y era un hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Porque pregunta si es que aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó Con aquel que un día hasta el nombre demitió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó El fruto del amor Él no aparece Su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre con cera más Que no guarda penas Y siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó Con aquel Que un día hasta el nombre demitió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró Que llegó El fruto del amor Él no aparece Su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre con cera más Que no guarda penas Y siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Madre si no es con él Música ¡Gracias! No vas a cambiar si tú me mientes Me vas a dejar y aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás vas a contarle Que estás viviendo otra vida Tú eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta No vas a cambiar No vas a olvidar Aunque lo quieres Me vas a olvidar Y aunque lo niegues No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás, jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás vas a contarle Que solo lo hace con ella Jamás, jamás, jamás vas a contarle Con amor Con amor, con amor Y con mucho cariño Para toda la vida tranquila Como leña sobre el fuego Como el sol que va saliendo Las miradas van ardiendo Y me estás enloqueciendo Si al bailar Disfrutas Provocas Si te acercas Provocas Siempre vas Voy a llamar su atención Para ver si tengo su amor Yo voy perdiendo el control Mi boca quiere besarte Esta noche sin control Voy a llamar su atención Yo necesito su amor La suerte viene a buscarme La suerte viene a buscarme La suerte viene a buscarme Bailamos toda la noche Y ya no pude parar Que dulzura Con amor Con amor Con amor Como leña sobre el fuego Como el sol que va saliendo Miradas van ardiendo Y me estás enloqueciendo Si al bailar Disfrutas Provocas Si te acercas Provocas Siempre vas Voy a llamar su atención Para ver si tengo su amor Yo voy perdiendo el control Mi boca quiere besarte Esta noche sin control Voy a llamar su atención Yo necesito su amor La suerte viene a buscarme La suerte viene a buscarme La suerte viene a buscarme Bailamos toda la noche Y ya no pude parar Música 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 Si tu bien sabes que te extraño Y me pregunto Si volverás No te das cuenta que te amo Música 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 ¿Dónde estarás? ¿Cuándo te nombro? Quisiera que vuelvas, aquí es tu lugar, ¿no? Quiero que estés, porque te extraño, pasan los años, no volverás, amor ¿Dónde, dónde estarás? Mi amor, no, 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 no Ritmo, pasión y sentimiento, amor, amor Te amo, pero no quiero, oírte ni mirarte, por eso Dios me envíe, tengo miedo de perder Quisiste sufrir de más Al mirarte quedo loco, por eso Dios me envíe de encarar, te voy de nuevo Te amo, pero vivo yendo de mi amor, toda para mirarnos cara a cara Yo me quiero olvidar, pero cuando te veo, mi corazón está allá Por eso yo no quiero irte, ni mirarte, mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver, yo no quiero volver, yo te dije que eres mi amor, pero igual te amo Amor, amor Amor, amor, dices que me amas Yo no quiero, oírte ni mirarte, por eso Dios me envíe, tengo miedo de perder Teaturedún, amabé, tengo miedo de perder Te amo, pero vivo yendo de mi amor, por eso Dios me envíe, tengo miedo de heads No me quiero olvidar, pero cuando te veo, mi corazón está acá Por eso yo no quiero oírte ni mirarte, mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver, yo me dije de este amor, pero igual te amo Amor, amor, dices que me quieres ¿Quién es Ferreres? Aquí, un amigo Y aquí llegó la cumbia Salí a caminar, una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a desgrinar En lo que será, en lo que será Les quiero contar, que yo estoy hablando de una nueva luna Que tu cielo brillando está, pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar, vamos a cantar Todos a cantar, vamos a cantar Iluminará, 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 iluminará la nueva Iluminará, iluminará ¡Opa! ¡Díselo, carucha, dímelo! Salí a caminar, una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a desgrinar En lo que será, en lo que será Les quiero contar, que yo estoy hablando de una nueva luna En el cielo brillando está, pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar, vamos a cantar Todos a cantar, vamos a cantar Iluminará, iluminará, iluminará la nueva Iluminará, 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 iluminará la nueva Iluminará y vuelve el sabor ¡Vamos, cachete! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Che, che! ¡Para siempre! No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes Porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta verdura Y con tanta dulzura te hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de buscarte Y todavía me exiges Olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes Porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta verdura Y con tanta dulzura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de buscarte La, 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 la El amor, eso tan bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes que te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós, ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete Vete, vete de aquí, vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete Vete de aquí Yo recuerdo aquellos días en que tú en mí vivías Mujer, destruiste aquel amor que te di con ilusión Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós, ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, vete de aquí Vete, vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete Vete, vete, vete... Esa se asquita por la noche mueve la cinturita Y va como esa pollera gordita en el meneo la levanta todita Ella bonita baila mueve y se menea texita cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que vivir Esa que es un bombón asesino, es un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe el bombón y lo mueve, tiene el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, me juro un bombón masticable Es como el bombón Indio, lo contesté Y una vez más El bambi y el neno de un neno Esa se asquita por la noche mueve la cinturita Y va como esa pollera gordita en el meneo la levanta todita Ella bonita baila mueve y se menea texita cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que vivir Esa que es un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe el bombón y lo mueve, tiene el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, te juro un bombón masticable Es como el bombón Y una vez más La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Bumbia! Ella tiene un bombón asesino, quizás un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento La vueltita, 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 la Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas La colondrina vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Cuando de pena llegaste por un mal amor Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas ¡Traidora! ¡Ábreme la puerta, mujer! ¡Rico, sabores! ¡Uuuh, guía! Mira, tanto tiempo compartido No debe tener sentido Dejar que muera ese amor Si ayer tú la tenías Y con tu orgullo es amor Llámala Dile que vuelva Que no se apaga el fuego que nos corrigó Llámala Llámala Dile que vuelva Que no echa al olvido A aquel gran amor ¡Uuuh, guía! ¡Muuh, guía! Mira, tanto tiempo compartido, no tendré de tener sentido, dejar que muera si amó mi amor, sin placer tú la tenías y con tu orgullo escapó. Llámala, dile que vuelva, que nos apaga el fuego que nos corrigó, llámala, dile que vuelva, que no echa al olvido aquel gran amor. Amor, Maxito lo sabe, cumbia, cumbia, ya no, ya no, ya no, amor, me tienes que olvidar, lo tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. No tienes que olvidar, no tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. Esto lo lamento, tienes que entender las huelgas, se las llevo el viento, pasaron los meses y ahora yo estoy más contento, no por tu dolor y no por este sufrimiento, el corazón triste ya no estaba ni latiendo. Poco a poco el alma estaba, ya está apareciendo, gracias a mi Dios por la mujer, ahora me encuentro, que me levantó cuando yo estaba casi muerto. No tienes que olvidar, no tienes que olvidar, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. No tienes que olvidar, no tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. No tienes que olvidar, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. No tienes que olvidar, no te pido amar, estoy amando a otra mujer. Eres tú mi vida, sabes que te quiero, entrégame tu amor. Sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones, no. Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Abre esas palmas Fuerza Clarito Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Para esquina Zucuba Y Comodoro Allá va Tu pasilla Cacupé Cacupé Sabes que mi amor solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte ¡Ay hombre! Sabes que mi amor solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras quiero acariciarte